Hey yeah, oh no, yeah, oh no Tus recuerdos vienen, no me dejan tranquilo Dame un segundo más Quisiera explicarte, quisiera contarte Lo que significas en mí Hasta cuando yo por ti estaré esperando No dejo de pensar en ti Eres mi alma y me existiría así Tus recuerdos son los que me están matando Te juro no puedo vivir Tú te haces extrañar, regresa a mí Tus recuerdos son los que me están matando Te juro no puedo vivir Eres mi alma y me existiría así Tú te haces extrañar más Yeah, acá la gente grabando Y me existiría así Tus recuerdos son los que me están matando Te juro no puedo vivir Te haces extrañar, regresa a mí Y es mi alma y me existiría así Y es mi alma y me existiría así No me guste, eres vos, son a cero KMN, mingotón, como siempre Y tú sabes, me la gay San Pacero, la primera musica Alessandra en Torre con el cuero, el jet Y tú sabes, con el único día de San Pacero Eficaz KMN, no quiero Es que no aguanto, poco a poco yo voy a morir Ya no aguanto este dolor Y me vacío Y cuando te amaba Era el cielo Y nadie era Sí Te paso recordando Todas las noches en vela Quiero olvidarte Pero mi alma a ti se afermazó Solo quiero tu regreso Mi amor por ti está preso Y tu recuerdo está ileso Y quiero yo decirte que te amo Y te amé Y la verdad Ya no está Ya nada es igual No es igual No quiero sufrir más Ni llorar Y dime cómo debo hacer La verdad Ya no está No dejo de pensar en ti Regresa junto a mí Baby ¡Gracias! No odio de pensar en ti ¡Gracias! No odio de pensar en ti Pienso en ti Tu recuerdo Gracias.